¡Uno, dos, tres! Llega el momento cuando se va a los distintos países que al despedirse es el momento más difícil. Pero sí que os digo que me cuesta marcharme. Y que el sitio donde llegue, que tengo que exigir un trabajo, os recomendaré. No me des las gracias. No me des las gracias, porque hay que dar gracias a Dios. Sí, padre. Gracias de ningún género. Decía, queridísimo padre, gracias a Dios por haberlo traído en unas fechas que para nosotras tienen especial significado. Mañana será el 41 aniversario del paso de San José María por Colombia. Lo recuerdo como si fuera ayer. He venido aquí con inmensa alegría. También porque es una tierra, Colombia, a la que amo muy particularmente porque San José María vino aquí y por el mal de altura no pudo bajarse del avión. El 15 de agosto de 1974 nuestro padre estuvo en el aeropuerto de Colombia. Él le tomó una foto allí en el avión. Es la foto de nuestro padre en Colombia. Ahora este 15 de agosto de 2015 el padre hizo la consagración de la obra a la Santísima Virgen. Y también pienso que lo que ahora en este viaje nos ha dicho el padre en estos días maravillosos que tuvimos en Colombia es lo que nuestro padre nos hubiera dicho en el 74. Te consagramos nuestro ser y nuestra vida. Todo lo nuestro. Lo que amamos y somos. Tú y yo somos nosotros y nosotros apostolados. Queremos que todo en nosotros y en nuestro alrededor te pertenezca. Y participe de tus bendiciones maternales. Y a mucha alegría hoy especialmente hablar con nuestra madre. Decirle muchas cosas. Buscarla con la vista para aprender de ella la generosidad y la alegría. Mirad mucho a la Virgen. Yo os digo esto también porque San José María quiso mucho a la Virgen porque fue ella quien nos trajo a Jesucristo para que tengamos la pauta de nuestra vida. Por eso, cultivad mucha amistad con la Virgen para que Jesucristo pueda morar en vuestra alma, en vuestro corazón, en vuestro cuerpo. Tenéis que ser comunicadoras de Cristo. No ha habido persona en el mundo que se haya identificado tanto a Jesucristo como a su madre. Infinitas gracias le damos a Dios por tenerlo aquí. Gracias por su visita, por tenerlo, por el esfuerzo que usted ha dicho por venir a visitar. No he hecho ningún esfuerzo, ¿eh? He venido a estar con mi familia. He venido a estar para aprender de todos los que estáis en el Opus Dei o alrededor del Opus Dei. No he hecho ningún esfuerzo. Somos familia y sin vosotros no se puede vivir. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Me alegra mucho que vayas a la Universidad de La Sabana. Claro. ¿Tú te imaginas que venga, hubiese venido a Colombia, a Bogotá y hubiese dejado la Universidad al margen? No. Gracias, padre. Mi nombre es Isacio Serna. Soy estudiante de primer semestre de Medicina. Soy del Chocó. Estoy estudiando aquí en la Universidad gracias a que me he ganado una beca. Y pues... El Chocó es un departamento que se encuentra en el occidente del país. Es una región donde la pobreza llega a sus más altos índices. Me gustaría ser mi rural allá, trabajar varios años y luego con el tiempo y con la ayuda de Dios me gustaría hacer una maestría en gerencia de la salud y aspirar a ser, no sé si secretario o ministro de salud porque yo quiero cambiar la realidad del departamento de mi departamento y pues con la ayuda de Dios del país. Pues aquí en la Universidad estoy muy alegre porque me han hecho conocer que esta es una universidad de todos sin importar las condiciones económicas o de algún tipo. Mi pregunta es ¿cómo puedo organizar mejor mi tiempo del estudio sin dejar de lado a mi familia, mi trato con Dios y con mis amigos? Ya veis que la misma universidad te da la respuesta que no dejes de lado a Dios ni a tus amigos ni a tu familia. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con el estudio serio. Yo te puedo decir que San José María aconsejaba a los estudiantes y a los profesionales que se pusiesen en la mesa o en el libro una imagen del Señor o una imagen, una fotografía de la familia para que al pasar la página o al echar una mirada en la mesa al crucifijo, a la familia voy a seguir trabajando con buen humor, con alegría y con el optimismo de ser un buen profesional. Mi nombre es Fernando González, soy el rector del seminario de Santa Marta. Quisiera preguntarle, Padre, la juventud actual es un poco distinta. A esta generación la llaman de diversos modos. Millennials, porque son nacidos alrededor del nuevo milenio. Otras veces los llaman de una manera un poco crítica a la generación del yo. Pero, como todas las generaciones anteriores, son jóvenes, con ideales y con ganas de mejorar el mundo. ¿Nos puede dar algunas ideas sobre la educación de estos jóvenes hoy en general y en concreto de los seminaristas? ¿Los seminaristas? ¡Uh! ¡Claro que! Tenemos que ir detrás de cada seminarista queriéndoles con todo el alma y haciéndoles notar que ya se ha fijado de una manera especial el Señor en ellos para que sean continuadores del único sacerdocio, del sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, que se preparen ya. Pues, tenemos que procurar que los seminaristas quieran formarse, quieran estudiar a fondo, quieran conocer a Dios en todos sus aspectos y de esa manera serán nuevos sacerdotes con más eficacia. Bueno, en primer lugar, decid a todos los sacerdotes, colegas, hermanos nuestros, oye, tú cuando estés en el confesionario y veas un alma joven que tiene posibilidades y que quizá no ha pensado nunca en ser sacerdote, ¡díselo! ¿Tú no has pensado nunca en ser sacerdote? Y se ha cumplido ya muchas veces de muchachos que dicen, no, no, yo no he pensado. Y luego vienen diciendo, desde que me preguntó usted esa posibilidad, y da vuelta esa cabeza, y quiero ser sacerdote. Y después, ir representando tantas maravillas de crecimiento en su vida cultural, en su vida de fraternidad, con los dos chicos, quitándoles el egoísmo que está metiendo la sociedad para que podamos sacar todo el partido necesario y para que ellos luego sean apóstoles de apóstoles. ¿De acuerdo? Padre, quería felicitarle, pues sabemos que hace cinco días celebró el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal. Sí. He hecho los cálculos y salen 21.900 misas. La misa es el conducto que tiene Dios para demostrarnos lo mucho que nos ama y lo mucho que quiere que nos santifiquemos. Padre, bienvenido a Medellín. No sabéis la ilusión que yo tenía en venir. Padre, ¿nos puede decir cómo lograr que la Santa Misa sea el centro y raíz de nuestra vida interior y exterior? A veces, tontamente, queremos prescindir de la ayuda que nos da el Señor y esa ayuda se concreta en la Santa Misa para todos los cristianos, para ti, para mí, para todos los que hemos recibido el bautismo. La Iglesia ha puesto como perceptivo el asistir a la misa los domingos y fiestas de guardar. Pero si queremos amar, si queremos de verdad crecer en esta posibilidad de ser más para Dios, no escatimeis el esfuerzo para ir más veces en la semana a la misa. Eso os traerá una gran alegría, eso os traerá una gran paz mirando a Cristo, mirando a ese Cristo crucificado que no es una tragedia, es todo amor. Es un tesoro la Santa Misa, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gracias, Padre. Dios con nosotros. Hola, Padre. Soy Boris. Ya llevo más de seis años viviendo en este país y la verdad me he enamorado de esta tierra gracias a Ana María, mi novia que está acá al lado mío. ¿Cómo poder hacer para compaginar nuestros proyectos de vida familiar y personal en nuestro noviazgo? No hay nada difícil en el mundo para que se haga amar de verdad. Y el noviazgo no es difícil, es querer ya en preparación para el matrimonio. Que os queráis sin pasar la línea de ese respeto a la persona. Ya tendréis derecho a usar el sexo, que es una concesión de Dios muy buena el día en que os unáis en el matrimonio. Que podáis decir, yo he respetado a mi novia o he respetado a mi novio como lo que son. Parte de mi vida. ¿Cómo mostrar la belleza del plan de Dios sobre el matrimonio y ayudar a descubrir que aunque sea un camino difícil, lleva a la felicidad? El hecho de que os queráis es facilísimo. No presentéis las cosas con dificultad porque entonces dicen, yo no voy por ese camino. Quereos mucho y que sepáis que el matrimonio es camino instituido por Jesucristo. Y pedid por el próximo sínodo para que se confirme y se va a confirmar lo que es la doctrina de la Iglesia. Matrimonio indisoluble uno con una y para siempre y para siempre y para siempre. Para que no se cansen, para que no se piensen que el matrimonio es ad tempus, para que se den cuenta que es matrimonio para toda la vida, no porque queramos los hombres, sino porque el mismo Dios nos lo ha revelado y lo ha dicho ya desde el momento de la creación. Si unirá la mujer al hombre, el hombre a la mujer, digo, si tuvieran una unidad que no se puede romper. Y luego el mismo Jesucristo dice lo que ha unido Dios no lo sepa el hombre. Si os ven a ti y a Rocío que estáis más enamorados cada día, la gente entenderá que no solamente no es difícil, sino que es maravilloso poder amar a una persona dedicándole toda la vida. Padres y madres, pensad que habéis traído a sus hijos al mundo para que den gloria a Dios, para que sirvan a la sociedad y para que hagan las cosas con provecho profesional y también con provecho humano. no quitemos a los hijos la atención que debemos prestarles. O es que no les queréis, les queréis y si les queréis tenéis que arrancar tiempo de vuestras ocupaciones. Adres, estoy realmente emocionada, mi corazón está a millón. Mi sueño es difundir profesionalmente un estilo de mujer y unos modelos atractivos y elegantes que marquen nuevas tendencias. Padre, ¿qué me aconseja para lograr estos sueños ante la competencia de una moda movida por otros intereses muy ajenos a una visión digna y elegante de la mujer? La labor de la moda fue una santa ocupación que tuvo San José María a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque respetaba totalmente a la mujer. Pues, hija mía, como tú quieres mucho a todas las mujeres, a todas, también las que están equivocadas y también los que están equivocados y piensan que la mujer es un objeto. Reza por ellas y reza por ellos. Pues tú haz la propaganda del buen vestido, del vestido decente, del vestido elegante para que las mujeres y las chicas jóvenes estén guapas pero que no sean provocativas, que no sean portadoras de algo que puede encenagar, ensuciar el alma suya y el alma de las demás personas que las vean. ¿De acuerdo? Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando el mundo de a uno a la vez. Soy Laura Lloveras y estudio en el gimnasio Iragua en el último curso. Quiero contarle que soy aspirante en numeraria, cómo puedo amar cada día más a Jesús y cómo sentir el peso y la responsabilidad de sacar adelante la labor aunque sea muy joven. Me da mucha alegría que tengas esa inquietud y que podáis afirmar con toda claridad que nadie está seguro de su futuro. San José María lo explicaba de una forma gráfica para andar, para correr, hay que echar un pie hacia adelante. ¿Y si me caigo? ¿Y si lo piezo? Pues te quedas paradita y ni siquiera andarás, ni siquiera te moverás y al mirar echa un balón por no hacer ejercicio. Uno a uno, dos a dos, tres a tres. Que tengas miedo que Dios mantiene su palabra. Dios, como dice San Pablo, es fiel y si te llama, pues, dile que sí. Y dile que sí cuanto antes. No esperes porque luego yo te digo que siempre me he arrepentido porque a mí me va a ser lo mismo. Me hablaron y dije, no, no, no. Cuando sea mayor y esté estudiando en la universidad. Y me dijeron, ¿a qué quieres esperar tanto? Si ves las cosas claras, lánzate. De que hacer esperar a Dios es el peor. Una chica muy maja, con una cantidad de virtudes y condiciones quiso ser del Opus Dei, ser numeraria. Y sus padres se opusieron rotundamente. Al cabo de cuatro o cinco años, esta chica cayó en el mundo de la droga y sus papás le decían, pero hija mía, ¿cómo es posible? Si te hemos facilitado todo, estudios, comodidad, medios para llevar una vida digna y has caído en la droga. Y ya respondió con mucho sentido común. Yo he querido ser buena y vosotros no me dejasteis. Pero sí que al decirle a los papás que no tengan miedo, que Dios provee a la generosidad de las personas para que cuando siendo jóvenes le siguen le esté la fortaleza para que en todo momento le sigan cada vez con más amor, sabiendo que para amar hay que amar también el sacrificio. Enhorabuena y que pidas mucho por los aspirantes del mundo entero. Uno y uno dos más dos tres más tres Hace 14 años en su última visita en este mismo campus nos aseguró que teniendo en cuenta el momento complicado que pasaba en nuestro país iba a mantener una vela encendida por la paz de Colombia en la iglesia prelaticia en Roma. Y he decidido que una de esas filios que ardan se enciendan pidiendo perseverantemente por la paz en Colombia. Quiero darles las gracias por eso porque nos mantuvo la esperanza y nos confortó. Ahora estamos adelantando un proceso de paz y necesitamos seguir contando con sus oraciones. Las de todos, ¿eh? Yo no soy mejor para rezar que vosotras y que vosotros. Padre, tengo una hermana con discapacidad cognitiva y física. Cuando nació los médicos le dijeron a mis papás que solamente iba a vivir dos años. Hoy ya tiene 31 años y mi mamá nos ha dado lecciones de fortaleza y valentía. ¿Cómo cuidar a los niños, a los enfermos, a los ancianos cuando nosotros padecemos con su sufrimiento? Más, si pierden sus capacidades mentales y no nos reconocen. Pues hija mía, que seamos objetivos. No hay una persona en el mundo que como principio le guste el sufrimiento porque hemos venido a esa tierra para amar en las condiciones en las que nos pone el Señor. Y cuando llega el sufrimiento, si estamos dispuestos a amar con las circunstancias en que el Señor quiere que vivamos, el sufrimiento es una componente extraordinaria para hacer crecer en el amor, en la fortaleza, en la entrega. Por eso, no tengáis miedo al sufrimiento. Tenéis ese testimonio estupendo también de San Juan Pablo II que admiraba mucho a San José María y San Juan Pablo II siguió hasta el último momento, hasta el último día con esa enfermedad que había cambiado su aspecto físico. antes era un atleta, un hombre que ya solamente con la presencia daba simpatía, luego terminó sin poder moverse autónomamente. Se le caía la saliva, pero eso no le impedía seguir cumpliendo sus obligaciones. Si no hubiese enfermos, si no hubiese personas discapacitadas, no entenderíamos que el amor de Dios alcanza a esas personas, a esas criaturas. Pues, recibir con buenas disposiciones. Y voy a deciros con alegría, aunque a veces cueste, recibir el sufrimiento, que es Cristo que pasa, que es Cristo el que nos proporciona la salud y también nos proporciona el sufrimiento para que sepamos amar más y más. Que Dios te bendiga, que bendiga a tu mamá. Vengo desde Santa Marta, desde la costa Caribe de Colombia. Tratamos de venir y queríamos llenar por lo menos la mitad del auditorio de los costeños. Venimos de Barranquilla, de Santa Marta, de Fundación, de Pibijay, de Cartagena. Cuando nuestro padre decía soñad y os quedaréis cortos, en ese momento él pensaba en Santa Marta y en Fundación. Pues tenéis convencimiento de que estáis en Santa Marta y en Fundación por el impulso de la oración y la mortificación de nuestra madre. Tenéis que vivir en Santa Marta y en Fundación con espíritu de pioneros para que se haga la labor en esos dos sitios y en todos los lugares de Colombia y en el mundo entero. No rezéis solamente por la tierra esta que se sorprenda, sino que todos los días vayáis repasando el mundo entero y veáis por todos los sitios de tal manera que podáis decir como hacía nuestro padre yo he rezado por ti porque ponía en su misa en la madera a todos los hombres de todas las tierras y por eso cuando iba la gente a llevar el Opus Dei iba con ellos. Ofrecer oración, ofrecer el trabajo, ofrecer pequeños sacrificios por toda la gente del mundo. En primer lugar de Colombia. Mi nombre es Kemel, soy médico neurocirujano, profesor, esposo y padre de familia. Como musulmán practicante ha sido una experiencia increíble para mí trabajar en la Universidad de La Sabana y descubrí que me identifico con principios fundamentales del Opus Dei como la santificación a través del trabajo y como la búsqueda de la verdad. Ante la crisis como la que ocurrió hace unos meses en Francia por el atentado a Charlie Hebdo, el Papa recordó que la libertad de expresión no da derecho a ridiculizar la fe. Ante una intolerancia creciente en la sociedad actual, ¿qué formas hay para consolidar ese diálogo interreligioso y cómo difundir ese respeto por la fe y los principios sin renunciar precisamente a los principios fundamentales y a la moral natural? Respondiendo a lo que tú me has comentado te voy a decir una anécdota que demuestra la visión de San José María queriendo a toda la humanidad y a todas las personas que prosperaban otra fe. En primer lugar ya en 1950 no penséis que yo soy viejo, ¿eh? En 1950 fue a hablar con la Santa Sede y les dijo yo querría que en el Opus Dei pudiésemos nombrar cooperadores no solamente a cristianos que no son católicos sino a personas que no tienen ninguna fe y también a los paganos. Y en la Santa Sede le dijeron pero Monseñor usted siempre plantea disparates. Y San José María contestó es que a mí me interesa convivir y con la convivencia ayudar a los demás. Pediremos sí porque la gente todas las personas se encuentren con la verdad y respetaremos la fe de las otras personas porque son parte de nuestra humanidad y son hermanos nuestros. Aquí encontrarás como has encontrado siempre la comprensión. ¿De acuerdo? Pues que Dios te bendiga. Que estéis muy contentos de ser colombianas y colombianos que cada día porque podemos he dicho podemos incluyéndome yo podemos aprovechar la vida ordinaria para hacernos santo. Haced apostolado en el sacramento de la confesión. Tampoco os he hablado de que procuréis leer el Evangelio leerlo todos los días pero leerlo como decía San José María viviéndolo porque ese Cristo os vuelvo a repetir que estuvo hace dos mil años sigue estando con nosotros. Confesión Evangelio dirección espiritual eso es el remedio a todas las enfermedades que podamos tener o que nos acechen. Esta canción que le vamos a cantar la escogimos pensando que aquí en Colombia cuando uno está contento en un sitio uno dice que está amañado pues nos gustaría que se quedara pero pues muy difícil entonces decidimos escoger esta canción que se llama El Regreso para que vuelva pronto Padre. De regreso a mi tierra volví a mis lares cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos y así las preguntas respondían al trío por ahora. ¿Tenéis planes para casarnos pronto? Sí padre. Pues te encomiendo os encomiendo para que cuando llegue este día os saldáis acompañados por todos los que estamos aquí. mi mente quedó grabado en paisaje es una lada primera qué lindo es volver al hogar nativo pero antes pero antes de que me responda me gustaría pedirle un favor muy grande un abrazo necesito que me bendiga para que me convierta que me viene a hacer vamos en pecho y la milra que canta en la copa florida de la raya y en las torres del pueblo mil campanitas que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. Os digo de verdad que si puedo volveré para el mismo tiempo. No tengo que volver porque me encuentro con vosotros todos los días y especialmente en la Santa Misa, donde os pongo en la patena muy cerca del cuerpo y de la sangre de Nuestro Señor Jesucristo. La pelota de trapo, el vertido de papel, encumbre la promedad y le pide encarretar. Una bendición con San José María y el Beato Álvaro. Que el Señor esté en vuestros labios, en vuestros hogares, en vuestros corazones, en esa paz que vais a sembrar con vuestra vida, esa paz de Cristo, y también la paz material, física, que vais a sembrar con la ayuda del Señor en todos los momentos. Sois los constructores de la paz en Colombia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Con las notas de mí, cantar. Gracias.